En Guaura, un triple choque entre una camioneta, un tráiler y un camión dejó dos heridos y tres muertos, todos de una misma familia. El hecho ocurrió cuando la familia regresaba a Lima en una camioneta que era conducida por Luis Delgado de la Torre, quien junto a la menor de sus hijas resultaron heridos. Sin embargo, sus hijos de 15 años, junto a su esposa Analia Salcedo Valareso, no tuvieron la misma suerte, falleciendo al instante. El auto quedó inservible y los bomberos tuvieron que usar maquinarias para cortar los fierros del auto, rescataron a los heridos atrapados y retiraron los cadáveres que fueron trasladados a la morgue de Huacho. Según las primeras investigaciones, el accidente se produjo por exceso de velocidad, una imprudencia fatal a pocos días de la Navidad.